Ahora sí, en realidad antes de pasar a las noticias les cuento que el fin de semana pasado la gente de la Federación Iberoamericana de Star Trek tuvo un pre-evento a lo que fue el First Contact Day con el primer contacto que mucha gente lo vio en forma en directo, otros lo vieron en diferido y todavía la pueden ver. Hubo muchas actividades virtuales que me dijeron que estuvieron buenas con paneles, videos y cosas que van desde... Juegos también. Las mujeres en Star Trek, juegos de rol, la ética del Prime Directive, análisis de las naves de los films y cosplay de Star Trek entre muchas cosas más. Lo que si quieren ver vamos a dejar el enlace en la descripción de este video para que lleguen directamente hasta sus cosas o si no pueden visitarlos en Federación Iberoamericana de Star Trek y como les habíamos prometido los llevamos a mantener al tanto con lo que pasó con nuestra aplicación. Para ser parte de la Federación Iberoamericana para los que se acuerden, aplicamos acá el 18 de enero y nos dijeron que en menos de dos semanas iban a analizar nuestra aplicación porque supuestamente iban a tener una reunión de la que saldría una respuesta. Pequeño detalle, eso fue hace casi tres meses y yo sinceramente había perdido las esperanzas de que nos respondieron. No porque no crea que no son gente de palabras, sino porque capaz que se les había perdido. Pero parece que no solamente nos pasó a nosotros, ya que la semana pasada nos mandaron otro mensaje con motivo del evento que estaban haciendo, diciéndonos que eran varios los que estaban en esa misma situación, así que no es que nos estaban guiando por la regla Trecky de hay que hacer lo que se dice, sino porque si bien todos somos iguales y es por orden de llegada, acá primero van a aceptar a los acomodados porque dijeron que toda la gente que está padrinada por otra gente del grupo va a entrar directo y los que no vamos a ser evaluados. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con esto, yo no pierdo las esperanzas. Ya les comentaremos si entramos o no y más reservo el comentario de esto. Pero, ¿ustedes pudieron participar de este evento? ¿Saben algo? ¿Lo pudieron disfrutar? Yo sí, algunas cosas. Estuvo muy interesante esta parte de la ética de la primera directiva, fue un panel como discusión muy chévere. Sí, hubo algunas cosas. Igual yo estuve más pendiente fue de los paneles pues directamente de Paramount. El lunes estuve ahí pues toda la tarde pendiente y de lo que iba saliendo en el transcurso del día. Pero sí, fue interesante. Sí, este fue antes. Ajá, sí fue antes. Vi algunas cositas, me pareció interesante algunas cosas. La verdad no todo, pero sí, sé que hubo juegos y cosas así, porque igual lo sigo en Facebook, entonces me entero más o menos. Me pareció interesante lo de la ética de la primera directiva. Me gusta mucho ese tipo de debates, entonces digamos que eso es como lo que más le pongo la ficha, dígámoslo así. Agadín, vos, Francisco, ¿pudiste disfrutar alguno de estos paneles? Yo la verdad es que no. Estaba esperando, se supone que estoy suscrito a su página y todo, y estaba esperando los anuncios que me aparecieran en mis redes y nunca aparecieron. De hecho, creí que no habían pasado. O sea, había visto los anuncios, me habían aparecido los anuncios, los vi, dije, hay unas cosas que suenan ahí interesantes, y el día del evento yo ya no vi cuándo fueron ni cómo lo transmitieron ni nada, entonces ya me quedé ahí, y esta semana no he podido como empaparme tanto de esto, entre por una parte laboral y la otra, pues precisamente que fue una semana muy cargada de realmente material oficial, como para prestarle atención ahorita a otras cosas, pero me pondré al día a ver qué pasa, y pues no sé, habrá que ver también qué pasa con esto de la solicitud, y qué onda con ello, ojalá en algún momento resuelvan y apliquen, a fin del día entendamos que, bueno, entendemos más bien que todo lo que hacemos nosotros para hablar de Star Trek o gozar de Star Trek son actividades de hobby, y pues cada uno tendrá sus responsabilidades y sabrá sus tiempos, pero sí creo que también, como mencionas, hay responsabilidades y palabras que se dieron y que sería bueno que se cumplieran en algún momento, ojalá la gente de esta organización entiende eso, y sean un poquito más claros en las comunicaciones, porque también, primero vamos a meter a las personas que nos están diciendo, los miembros que son chidas, y ahí cuando nos acordemos, empezaremos a ver a los demás, me sonó como extraña la comunicación, pero esperemos que nos quede ese el caso, y que... No, ese es el caso, o sea, lo podés ver de letra y puño de ellos, Lo entiendo, pero esperemos que haya alguien ahí dentro que entienda la seriedad de lo que implican las palabras que se dicen en medios oficiales, bueno, en sus medios oficiales, lo que eso quiera decir, y esperemos que alguien diga, oigan, tengamos un poquito de cara, ¿no? Yo pienso que tendrían que ser más realistas con los tiempos, o sea, todos nosotros, uno está, tenemos nuestro trabajo, la parte personal, familia, más lo que hacemos por hobby, que es esto, entonces, pues, yo digo uno decir que en dos, tres días va a contestar algo, pues, es un compromiso grande, porque no sé si, a no ser que uno esté dedicado de tiempo completo, pero yo lo veo, yo creo que, eso que yo no trabajo de tiempo completo, pero a veces me veo, aún para verme los episodios, me va cogiendo la tarde. Mira, la pura vida familiar ya te come tiempo, el atender un hogar, estar pendiente de tus propias cosas, de tu propia higiene, de tu propia manutención, ya lleva su tiempo, y todavía lo demás es otra cosa, ¿no? Bueno, parece ser que mi compañero de la covacha, Valentín García, dice que no entiende el chisme, pero es chisme. Sí, Dios mío, Dios mío. Y cosa que, es que él y yo, este, el chisme nos mueve bien. Pero, básicamente, para aquellos también que nos estén viendo y que no lo sepan, hay un grupo, hay una organización que se armó a principios de año, llamada la Fundación Iberoamericana de Star Trek, ¿cómo? Federación. La Federación, son la Federación Iberoamericana de Star Trek, que se supone que son un montón de clubs de diversos países de España, Latinoamérica, Brasil, etcétera, que se unieron y que están creando este grupo para crear eventos, para compartir información, etcétera, etcétera. Y cuando salieron, dijeron, los otros grupos y asociaciones que quieran unirse a nosotros, por favor comuníquense, y Algorosito, que básicamente es el organizador de este programa, dijo, voy a escribirles a ver qué onda, y obtuvimos la respuesta que ya nos mostró, donde, básicamente, le están diciendo, pues mira, primero los recomendados y ya después. Los apadrinados. Los de a pie, ¿no? Entonces, este. Claro, digo, yo sinceramente estoy acostumbrado a que cuando uno se maneja con, digo, con gente que tiene esto como hobby, no se puede contar demasiado con los tiempos, y digo, ya hay que entender todo, pero una cosa es que te digan dos semanas y otra que pasen casi tres meses, que aparentemente no fue solamente con nosotros, si no nos hubieran mandado ese mensaje. Así que, bueno, yo de todas formas, no pierdo las esperanzas, yo vi un pedacito del evento, me súper llamó la atención que era completamente bilingüe, ¿siempre tenían alguien en portugués? Sí, en portugués. Ajá. Digo, me pareció raro, porque capaz que yo hubiera hecho las dos cosas, porque hay muchas cosas en portugués que yo no agarré, como que son idiomas parecidos, pero para entender todo capaz que tendrían que haberlo hecho en forma paralela, o sea, la gente en portugués y la gente en español. Pero está, como sea, terminó saliendo, y lo bueno es que se haga, no importa demasiado cómo, acá también Valentín nos dice, oh, pues, qué buena onda entre fans. Sí, sí, si querés aplicar este Valentín, no dejan aplicar a gente que no tenga un grupo, tiene que ser parte de un grupo, como lo somos nosotros, o sea, tiene que responder a alguien, personas independientes no lo dejan, pero, este, sí, podés ahí. No, básicamente tienes que ser club, asociación, programa, podcast, o grupo en general, eso es lo que tienes que ser. Individuos no permiten. Ya. Ah, yo, así que, bueno, si quieren entrar, acuérdense, Federación Iberoamericana, de Star Trek, o si no, en la descripción del video, tendrán el link directo para ver todas las actividades que tuvieron, y, bueno, todas las otras cosas que siguen haciendo, porque están, están ocupados que no pueden ni siquiera responder los mensajes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.